Fue una noche violenta en Bogotá, un infortunado caso que ocurrió en la localidad de Bosa, donde un menor de tan solo cuatro años resultó gravemente herido ante el ataque a la familia que estaba a punto de llegar a la casa. Hablamos precisamente con la Policía Nacional, estuvimos en el lugar de los hechos para que ustedes vean qué fue lo que ocurrió en este punto del sur de Bogotá. Otro niño, víctima de los criminales en Bogotá. Entre la vida y la muerte se encuentra un menor de tan solo cuatro años. Luego de un ataque a bala a su familia. Los están reanimando. El hecho ocurrió en el barrio Bosa Linda, en el sur de la ciudad. Dicen algunos testigos que la pareja salió de un salón de belleza cercano donde le estaban cortando el cabello al pequeño. A tan solo unos pasos de llegar a su casa, un criminal les disparó. Según la investigación, el padre de 25 años, al ver a su hijo herido, trató de llevarlo hasta la vivienda, pero los dos cayeron en la mitad de la vía. Un menor de edad resulta herido, al igual que los dos padres. En este momento estamos estableciendo en qué tipo de circunstancias se presentaron estos hechos, ya que hay varias versiones por parte de los familiares. Policía judicial ya está frente al caso. Se encuentran haciendo una serie de verificaciones, revisando cámaras de seguridad del sector, con el fin de poder establecer qué sucedió, en qué circunstancias se presentaron estos hechos. La policía que estaba cerca los auxilió, y en una de las camionetas de la institución los llevaron hasta el CAMI de la localidad de Bosa. Debido a la gravedad de las heridas del niño y de la mujer de 22 años, los llevaron casi de inmediato hasta el hospital de Kennedy, donde permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Estamos a la espera de que el personal médico nos dé algún tipo de información frente a la evolución de este menor de edad. Hombres de la Fiscalía y la CIPOL investigan el caso. No descartan que se trate de un tema apasional.